Esto es para eso, mijo, para tronchuri, hijo de la chingada, ujú, ujú, que zapato, que rico, que rico, que rico, hey, si están en este video, es porque a usted, si le interesa en verdad, mira como es que va a despegar uno, la moto, es malo, uy, pase, esta moto es para por acá, mijo, que coja de ti. Sí, señor, vea, entonces si usted es uno de esos que está despegando la moto, pilas, hay una referencia muy bacana que uno puede hacer, y es, para despegar, mejor dicho, hay que relacionarlo como cuando usted coge un trabajo nuevo, entonces, yo me voy a coger un trabajo nuevo, y no voy a empezar así como a perezar, como, ay, qué pereza he entrado a este trabajo, no, así mismo es esto, es una moto nueva, que ella sí está como que, ah, porque me va a sacar del estado de reposo, vamos a trabajar, entonces, como vamos a trabajar, hay que ponerla activa, hay que, hay que darle chispita sin excederse, si usted entra al trabajo también súper enérgico, puede ser la primera semana, pues, y usted entra con todas las ganas, hermano, se quema y se cansa y ya se aburre de trabajar, así es lo mismo, entonces, usted a la moto también le va a dar con energía, con entusiasmo, con ganitas para moverla en todo el rango de revoluciones, pero sin excederse, sin excederse, es decir, no déjala por ahí en revoluciones, a partir de las 5.500, 6.000 revoluciones, no la va a dejar por ahí, hasta allá, por ahí, un montón de rato en cada segmento de revoluciones, porque entonces ella se va a cansar y no le va a quedar también despegada, y tampoco es bueno que la deje aperezadita, que es que en el librito, el manual del propietario decía que no, que no la puedo subir de 4.000, de 5.000, que no la puedo subir a tantos kilómetros, entonces, más que todo, no son los kilómetros, sino la revolución, entonces, prendemos, ¿cierto? No sé si ahí logra, ahí sí se ve, ahí sí ven, vean, entonces, ahí la moto, normal, lo primero es que ya venía muy revolucionada y llegaba hasta las 3.000, a través de un tornillito, de un destornillador de pala, usted le mueve aquí este tornillito y le regula, pues la revolución, ¿cierto? O el ralente. Bueno, una vez, pues yo la mantengo aquí más o menos en los 1.000, 1.500, vean pues, entonces uno le dice, hermano, no la vaya a pasar de 5.000, entonces uno va andando tranquilita, para que, para que, para que, y uno máximo la va utilizando a los 5.000, cuando uno le da mucho miedo, uno la mantiene así, entonces, se la pasa uno de todo el rato a 5.000, a 5.000, pase, no la puede dejar solamente ahí, porque la moto va a quedar aperezada, la moto no va a querer andar tanto, entonces uno, ¿qué hace? Uno va jugando con toda la caja, entonces, digamos que mete un cambio, la subo a las 7.000, bajo a 5.000, la subo más, la mantengo a 6.000, subo otro poquito, bajo, cuando me voy a adelantar un carro, me lo adelanto sin miedo, subo por a las 8.000, vuelvo y bajo. Esta es la idea, no sé si me escucharon bien, porque no sé mucho ruido acelerándola, pero la idea es que fluctúe en todo el rango de revoluciones, que mantenga, máximo, máximo, yo, despegándola la he subido como hasta las 8.000, y un estándar, ya cuando, digamos, voy a 80, 90, la dejo más o menos en 5.500, 6.000, porque cuando voy a 90, se me queda más o menos en 6.000 revoluciones, entonces, así es que la voy despegando yo, manejándola en todo el rango de revoluciones, pero no dejándola en esos límites, sino que la dejo en el término medio, que es más o menos 5.000, pero no la manejo siempre en 5.000, sí, no sé si me entienden, cualquier cosita, lo dejan en los comentarios, cualquier pregunta, cualquier duda, pero más o menos eso es lo que hay que hacer para que la moto no quede aperezada, no quede aperezada, manejar todo el rango de revoluciones. Bueno, vea, aquí andando, vamos a verla andando, entonces, ¿por qué me gusta mucho la trocha? Porque más o menos la manejo en primera, segunda y tercera, entonces, me da un rango de revoluciones muy amplio, voy súper despacio en revoluciones muy bajitas, voy un poquito más alegre en revoluciones más altas, como cuando llegue a curvas cerradas, me va a tocar bajar el cambio, y así me va a fluctuar de altas revoluciones a bajas, y todo ese movimiento de revoluciones me va a permitir que la moto deje la pereza, deje la pereza y trabaje, y créame que usted siente el cambio a eso de los 500 o 600 kilómetros, entonces aquí uno la va a manejar en todo el rango de revoluciones, una genialidad, una genialidad, y aún no andando, por eso me gusta mucho la trocha, en la autopista, pues digamos que también se puede, ¿cierto? Obviamente, obviamente, pero, la trocha me ayudó mucho a eso, y ya la moto se siente más alegre, otra cosita que ayuda bastante, que usted va normal, y hace un frenito de motor, ¿cierto? ahí no se sintió tanto de cuarta a tercera, de tercera a segunda, se siente más, entonces ella se revoluciona bastante, y baja un poquito, y ese manejo de revoluciones, le va a ayudar bastante la moto a despegar, creo que quedamos listos, esto era todo, hombre, es un video muy cortico, y de hecho hay muchos videos sobre, sobre cómo, cómo despegar la moto, pero hay gente que todavía le queda la duda, y le da miedo, y le da susto, hombre, no, que es que en el concesionario me dijeron, que no la pasara la 5000, no, hombre, que es que en el manual dice que tal cosa, eso dicen, pero, pero la moto queda un poquito perezosa, entonces, haga de cuenta, y no se olvide de la relación, cuando usted entra a un trabajo nuevo, usted entra a trabajar con actitud, pero, sin exagerarse, ¿cierto? sin exagerarse, porque, se estalla, y se cansa, así mismo, así mismo, lo puede relacionar usted con la moto, tal cual, o pues, mis ojos, tal cual se relaciona con la moto, la pone uno a trabajar en bastantes rangos de revoluciones, y pase, créame que eso le va a quedar una belleza, aquí ya tiene, tiene, 1148 kilómetros, y ya la moto se siente más sueltecita, porque uno si sale del concesionario hermano, y eso se siente apretadito, se siente que tiene fuerza y todo, pero se siente la moto como muy tosquita pues, ya después de que usted la despegue bien, la va a sentir suavecita, serenita, que despega más, que da un poquito más de fondo, y cada vez, le puede ir exigiendo más, o sea, digamos que, hoy hice una rutica de no sé, 60 kilómetros, a un término, en el que la subí más que todo, a las 6000, listo, mañana puedo hacer una rutica, más o menos de otros 60 o 100 kilómetros, tal vez, la puedo exigir un poquitico más, fluctuándola hasta las 6500, y así sucesivamente, hasta que llegue a su primer cambio de aceite, y todo ese tema, hermano, y créanme que la moto le queda muy, muy, muy genial, entonces no siendo más, los dejo con este videíto, espero que les guste, que les sea de mucha ayuda, si se presta, hombre, espero que les guste, que les sea de mucha ayuda, que les sirva bastante, cualquier pregunta, cualquier duda, la dejan de verdad en los comentarios, escriban bastante ahí, que si no respondo yo, responde mucha gente, porque le debes hacer una comunidad ahí, entonces, nada, espero que les sirva, no le de miedo, no le de miedo, y a pronto, métale, métale con ganas, al despegue de la moto, sin miedo, sin miedo, porque, créanme que la moto queda muy bien despegadita, yo ya despegado dos motos así, y una la despegué, pues es que como mandaba la norma, y la verdad, sí me quedó muy pegadita, que era la Pulsar 135, entonces, ahí está, ahí se las dejo, no siendo más, nos vemos en la próxima ruta, y saludos a la Crespita, papá. ¡Gracias!